En este caso no le voy a exigir tanto porque yo sé que esto no es tu máximo peso, ya, esto es un peso liviano para ti, te vas a pasear, es tu chicle, así que, quiero que hagas pero 21 repeticiones, vas a bajar con la barra hasta abajo, te vas a sentar, primero quiero ver como es tu dorsiflexión, a ver, haz una sentadilla simulando que tienes la barra y baja todo, 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 quédate lo más abajo que puedas, ya, bien hecho, De ahí, baja, 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 baja todo, 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 sube ahora, ahí nada más y bajas otra vez, baja todo otra vez, subes, aquí, dos, baja todo, 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 subes, tres, ahí, bajas todo, subes, cuatro, así vas a hacer siete, luego que hayas terminado esos siete, bajas a la mitad nada más, a 90 grados, baja, ahí, baja, 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 aquí, eso es Y luego, que hayas terminado eso, vas a hacer siete recorrido completo, hasta abajo, ya, bien, te paso la barra, ¿quieres hacerlo con la barra? ¿Cuánto cargas acá máximo? 15, 15, entonces está bien ese peso, ya, bien, yo te doy, yo te paso, ya, la barra para hacer la sentadilla tiene que estar acomodada en el trapecio, no en la cervical, ya, ven un poquito más acá, ven más acá, bien, ¿cómo te llamas? Vicky, Vicky, bien Vicky, ahora a Vicky le estoy haciendo hacer la sentadilla porque obviamente ella ya sabe hacer una sentadilla, pero una repasadita ahí nada más, abro los pies, separamos un poquito el ancho del hombro, ya, y una ligera rotación de pie, no así, sino ahí, ahora cuando bajo la rodilla tiene que direccionar a la punta del pie, y voy a bajar, flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo, de forma sinérgica, o sea, no hago esto, ni tampoco hago esto y luego recién bajo, no, bajo todo a la vez, aquí, ahí, ya, bien, ahora sí, baja todo y te quedas abajo, quédate ahí abajo, bajo un poquito más, ahí, subes, sube ahora, uno, eso es, dos, dale, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ahora sí, sube todo, bajas a 90 grados, sube ahí, uno, la rodilla tiene que mantenerse así como está haciendo ella, una ligera flexión, sin hacer esa hiperextensión de rodilla, siete vamos a hacer, botas el aire arriba, inhalo arriba y boto el aire arriba, eso es, dale, siete nada más, ya, ahora siete hasta abajo, no tan rápido, baja todo, 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 sube, uno, baja todo, 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 sube, dos, bien hecho, lento, lento, baja todo, 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 exacto, tres, vamos, 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 cuatro, está perfecto, está perfecto, vamos, vamos, cinco, vamos, vamos, dale, seis, uno más, uno más, siete, ahí no más seguido, vamos a la sisi, dale, ahí no más, cruzas la mano al pecho y bajas, bajas, baja, baja, exacto, uno, dos, baja un poco más, eso es, tres, cuatro, no tan rápido, no tan rápido, cinco, sacas el pecho, seis, eso es, siete, vamos a hacer acá, quince, ocho, dale, nueve, diez, sin hiperextender la rodilla, once, doce, dale, trece, catorce, quince, bien, ahí no más, tu chicle, esto es facilísimo, bien, vamos, 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 Vicky, Vicky, vamos, Vicky, vamos, agarra acá, en este caso vas a agarrar así, ya, así, 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 vamos, vamos, Vicky, seguido, 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 vamos, tres, dos, uno, va, baja todo, todo, eso es, bien, uno, vamos, aquí estamos reventando cuádriceps, dos, cien, hiperextender la rodilla, ahí, tres, dale, cuatro, eso es, vamos, no tan rápido, cinco, seis, dale, dale, bote el aire arriba, siete, vamos, 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 ocho, nueve, vamos, cinco más, dale, 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 cuatro más, dale, vamos, vamos, tres, tres más, tres, tres, dos, uno, bien hecho, bien, 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 bravo, ¡Fuerte! Esas piernas se consiguen así, entrenando duro, entrenando duro, así se consiguen esas piernas, Vicky, para que haga esto, obviamente, ya tiene tiempo entrenando, por eso le pregunté, ya tiene un año entrenando, una persona nueva, obviamente, puede sufrir aquí, además, algunos tienen miedo de entrar ahí, ¿no?, porque sientes que te vas a caer para atrás, acá también, ella agarra súper bien, no tuve que enseñarle casi nada, igual en las sentadillas, esta triserie, si le das a tu pinky cuando recién viene, ya no regresa nunca, ¿Ya? Bien, Vicky, bien, Vicky, vine a la ciudad de Laska, porque aquí en Calpallín, todos entrenamos con, ¡Fuera! ¡Fuera!